y y bueno en el segundo vídeo esta vez de carrizo esta vez les traigo un alabado por lo que se ya viste en el canal no he subido ningún alabado y creo que ya va siendo un momento de que enseña yo un alabado y este es un alabado cortito fácil de aprender muy sencillo por cierto que es la de omaria ya lo vivieron por el título y creo que lo ubicaron o ya lo escucharon por el inicio y este es un alabado fácil corto y ahora sin hacer tan largo el vídeo y comience ahora este lavado consta solamente de dos partes y ya pues más o menos así normal para que la entiendan será así otra vez otra vez una última vez ahora la segunda y última parte sería así ya ven que tenemos los tres agujeros cerrados y así quedamos y es así otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez una última vez y bueno pues eso ha sido todo el alabado es un alabado corto sencillo fácil para empezar este y pues bueno si el video es un video corto estaré subiendo tanto videos de son que no es tradicionales modernos y alabados para que entiendan un poco más del carrito en sí y este no se olviden también pasar por el canal de facebook en la que les dejare el enlace de abajo la de música de arte tradicional este y bueno nada más que decir eso ha sido todo suscríbanse en el like compartan ya saben es grande y 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